No está ahí, y por eso los revolucionarios cubanos tenemos que estar siempre atentos, o sea, por ejemplo, los cubanos que están allí, que además hay varios guineros, también en Bolivia, en el medio, porque también en la policía, están seguros, están protegidos, pero cualquier cosa debe esperar a la embajada, donde están los cubanos, porque esa reacción es también contra Cuba, por esa derecha facilita estará. Que no dejemos de hablar de eso, que no dejemos de la familia que quiera hablar de que es el imperialismo, que quiere cada día más pobreza, no importa cuánto haya que matar, no importa cuánto haya que lesionar. Esa es la diferencia entre un país indio, en Chile, más o más de 20 personas no pasa nada, en Bolivia, ellos mismos han matado a tres, y ahorita van a querer acusar a Evo, de que era el responsable de esos tres, muertos, solamente muertos, ahora dicen que fraude también electorales, una victoria bien reconocida por la Unión Europea, y por todo lo que estuvieron representando, más de los ciertos formadores, en Bolivia la decisión, en Bolivia siempre de ellos, que es reflexionar, y estar atentos, creo que es lo más importante.